vale que habrá hace bien y por último qué sería lo que sería el corte que hemos realizado y ya nos vamos hacia arriba donde cerraríamos así quedaría hecho el injerto o la pistacho maníaco bienvenido de nuevo a un nuevo vídeo sobre el cultivo del pistacho bienvenidos a pistacho manía yo soy francisco macho ingeniero agrónomo especializado en frutos secos seguirme en este mundo apasionante del pistacho y en este vídeo vamos a empezar a ver qué es las condiciones que nos hace falta para hacer un buen injerto en el pistacho bueno compañeros pues nos encontramos en una plantación de pies madre ubicada en sevilla en esta plantación madre como veis detrás mía existen hemos puesto cuatro variedades las cuatro variedades que lógicamente entendemos que tienen mayores condiciones de adaptabilidad y de prosperar en la zona como sería la zona en la sierra sur y norte sur de sevilla y norte de cádiz que serían variedades tempranas como azda mateur y la arnaca y después tenemos una variedad un poco más tardía como decir ahora para determinadas condiciones y determinadas altitudes de la comarca de acuerdo así que vamos a dar una vista paranámica un poco de cómo es el formato de estas plantas y vamos a ver qué diferencia existe en cada una de esas yemas antes de empezar con el injerto propiamente dicho vamos todos los años hago una prueba en la yema antes de comenzar lo que es la injertada aparte de que hay que tener en cuenta otros factores como es las temperaturas pero fundamentalmente que la yema que vayamos a poner mínimo por lo menos que estén maduras qué condiciones que tiene que tener una yema para que esté madura bueno yo visualmente pues se ve sobre todo de qué la yema tiene una maduración ha pedido ese color verde que empieza a coger la tonalidad de lo que es el tallo y fundamentalmente casi en todas las variedades pues se va madurando lo que es la punta y se va poniendo un poco más oscura vale de todas formas yo independientemente de eso porque visualmente en cada zona las plantas pueden crecer de una forma distinta y el ritmo de maduración es distinto entonces yo siempre le hago una prueba de corte en la cual intento ver si la yema ya ha desarrollado el primordio apical eso que es lo que es bueno pues es la punta digamos por donde va a crecer el nuevo tallo tiene que estar formado eso como se ve que está formado pues haciéndole un corte transversal a la yema que es lo que vamos a hacer ahora y ver si ese primordio se ha desarrollado o no bueno pues eso es lo que vamos a ver vale bueno pues simplemente la navaja de injertar cortamos justo por el centro de la yema vale le quito la mitad quitamos este trocito para que se vea bien ahí tenemos lo que es el corte ahora enseñaré una foto porque tiene el vídeo la verdad que bueno pues es que es bastante complicado que se vea pero voy a poner una foto de cómo se encuentra y cuál sería el primordio el primordio cuando yo hago un corte tiene que estar en el centro tiene que existir una punta blanca vale que es por donde la yema va a brotar por donde la yema va a desarrollar ese brote por si no existe esa puntita blanca vale y los haces vasculares que es la continuación por donde alimenta lo que la yema también de color blanco vale pues tiene que existir tanto el conducto como el brote terminal o el indicio de yema termina apical por donde va a crecer el brote eso se ve pues muy fácil de esta forma 2 vale se puede observar fácilmente pues después con la cámara se hace una foto y se amplía si lo tiene o no o no lo tiene que lo tiene pues es el momento adecuado de coger una vareta y directamente ya podemos injertar el segundo punto para poder injertar es que la yema se extraiga bien que es que una extrae una yema se extraiga bien bueno pues vamos un ejemplo y le hacemos un corte a la planta en principio por encima en torno a un centímetro centímetro y medio por encima de lo que sería la yema lo hacemos lo que es un corte le saco la flecha a la yema vale y con un movimiento lateral la saco bueno aquí podemos ver la yema que hemos extraído de nuestra vareta y para ver si la yema se encuentra en el estado óptimo para poderla sacar y poderla y poder realizar el injerto sobre nuestro patrón bien de conicabro bien de atlántica o bien de de usb 1 bueno pues lo primero es que la yema tiene que salir limpia sin madera como podéis ver aquí de acuerdo después tenemos que si podemos ver en el centro hay una parte blanquecina vale bien esa parte blanquecina es la que mantiene unida a la yema con el tallo por lo tanto tiene que ir esa parte blanquecina si existe un hueco en esa zona digamos que los conductos que unen la yema con el tallo pues no se encuentran lo que hay es un hueco y por lo tanto esa yema hay una aireación ahí no hay una unión o un punto de unión por donde se va a unir fundamentalmente lo que es la yema en el injerto por lo tanto no va a ver no va a haber prendimiento de esa yema vale sería un injerto fallido casi con total seguridad y después si os fijáis en la parte de abajo hay tres puntitos debajo de esa zona blanquecina hay tres puntitos negro bueno pues eso son tres tuberías que son las comunican a la yema bueno después de ver la primera parte en la cual pues tenemos que tener claro cuáles son esas yemas si está madura no está madura nos vamos a ver la segunda parte cuál sería pues que el patrón se encuentre en unas determinadas condiciones como veremos a continuación receptivo y en perfectas condiciones para recibir ese injerto así que vamos para la plantación aquí estoy y ya estamos aquí en la plantación donde están los porta injertos que vamos a realizar la injertada como os comenté antes vamos a ver un poco cómo se encuentran estos porta injertos que son usb 1 plantados en finales de febrero principio de marzo recordar hicimos un vídeo sobre esta plantación de acuerdo con un producto que solemos utilizar que se llama terracote así que darle aquí a la etiqueta donde vamos a ver cómo hicimos esta plantación bueno pues en desde marzo se ve perfectamente en el formato de planta que pusimos se puede injertar prácticamente al 99% yo creo que todas se pueden injertar este año de acuerdo vamos a ver cómo está la planta y vamos a ver cuál es la característica fundamental que tenemos que ver a la hora de realizar o sobre todo cómo tiene que estar la planta para hacerla la injertada de acuerdo vamos a verlo bien lo primero lo que nos fijamos en el porte injerto de acuerdo es que pues bueno pues vamos a ir directamente a lo que es el grano por ti cierto pues tiene una altura más que considerable para hacer lo que es la injertada está por encima de un metro de altura tiene un grosor vale el grosor que tiene pues viene a ser aproximadamente casi un centímetro 1 con 3 1 con 4 por lo tanto más que suficiente para poder realizar lo que en injerto a la altura de unos 40 a 50 centímetros aproximadamente se puede realizar lo que es el injerto es una buena altura para para realizarlo vale siempre lo haremos por la cara exterior siempre lo haremos por la cara exterior de donde se encuentra el tutor lógicamente para facilitar primero lo que es la injerta de después cuando brote pues que no tenga ningún tipo de obstáculo a la hora de a la hora de crecer vale por lo tanto por la cara exterior de donde se encuentre el tutor bien cierto tenemos que tener en cuenta que se encuentre en actividad vegetativa de acuerdo actividad vegetativa eso donde lo localizamos en la planta en el brote terminal de la rama de qué color tiene que estar rojo si nos fijamos y venimos aquí pues aquí vemos perfectamente estos brotes terminales que son de color rojo por lo tanto la planta se encuentra en actividad vegetativa bueno pistacho maníaco como hemos comentado la tercera y la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es la o las moscas la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta en la temperatura en la que nos encontramos es súper importante de acuerdo el tema de la temperatura porque es súper importante porque por encima de una determinada temperatura pues la movilidad o el flujo de sabio dentro de la planta disminuye y por lo tanto la garantía del prendimiento baja pues considerablemente vale yo para ello después de varios años realizando pruebas error y demás llevo una estrategia cada uno lleva su estrategia y ya ésta le he puesto un nombre de acuerdo esta estrategia se llama la regla del 3 en qué consiste esta regla bueno pues esta regla consiste en que yo el último injerto que hago en el día debe de estar 3 o debe de hacer 3 horas antes de que la temperatura ambiente vaya a sobrepasar los 33 grados que quiere decir eso pues que ahora mismo son las 12 las once y media de la mañana 12 menos cuarto la previsión de que alcance los 33 grados a las dos de la tarde por lo tanto yo a las 11 de la mañana sería el último injerto eso conlleva de que bueno que lógicamente la jornada de trabajo empieza bastante temprano incluso si hace falta frontal pues habrá que llevar frontal pero al menos así me funciona bien garantizo mucho más lo que es el prendimiento de los de los injertos y bueno si tenéis algún otro tipo de estrategia incluso el nombre que el nombre la verdad que es bastante simple si queréis pues podéis ver en los comentarios de vida pues me gusta más este nombre perfectamente si entre todos podemos sacar un nombre que os guste pues lo cambio de acuerdo bueno pues vamos a ver cómo se hace el injerto y y sería el último paso el cuarto bueno pues vamos a realizar lo que el injerto básicamente pues consiste en la extracción de la yema como vimos en el apartado número uno con ese punto o ese ojo que tiene que tener ese punto blanco debe de llevarlo lo que es la yema si parece si a la hora de extraer la yema ese punto blanco no aparece sino que se encuentra hueco la desecharíamos esa yema de acuerdo y que aparezca sus tres puntos bien el cuarto apartado sería pues la técnica propiamente del injerto aproximadamente donde yo tengo el rey o se encuentra unos 40 50 centímetros del suelo que donde vamos a realizar el injerto de acuerdo y consiste en un injerto entre que sería darle un corte en horizontal superficial de acuerdo y después un corte hacia abajo cuánto aproximadamente un centímetro centímetro y medio aproximadamente en horizontal y unos dos centímetros hacia abajo y después con la navaja que en este caso pues la navaja que yo utilizo tiene un puntero de metal en la parte trasera que es el que me ayuda pues a separar lo que es la solata bien por lo tanto empezamos la haríamos aquí aquí tenemos hacemos el corte vemos de que hay flujo de savia porque el momento que realizo realizo el corte ya ese corte o ese filo está resumiendo está saliendo un poquito de savia es súper importante y después un corte hacia abajo superficial y es con la ayuda después del puntero de la navaja la que abro un pelín la solapa no del todo vale separó una separó la otra y ya es la misma yema la que va a ir haciendo cuando yo vaya introduciendo va diciendo la fuerza para ella abriendo esa corteza y cogiendo su sitio y ahí vale soy por importante llegar de acuerdo que este punto de aquí este esa unión que no haya huecos de acuerdo sino que el injerto la llama que nosotros hemos sacado termina justo donde hemos realizado lo que es el corte que le apretamos un poco para que haya una mejor adherencia a la planta y lo único que nos queda es amarrarla yo utilizo hay varios métodos vale yo lo que utilizo esta cinta biodegradable de acuerdo que aproximadamente te duran un mes y que bueno más perfectamente bien porque no nos van a obstruir no van a estrangular lo que es la al tallo por lo tanto en el momento que el sol durante 25 30 días que llevan un pulvito blanco que van a degradar les van a saltar solas por tanto no tenemos que estar pendientes a ella como se hace el amarre me digo desde abajo desde arriba mi costumbre es hacerla desde abajo donde la fijo primero le di una vuelta y después directamente me voy por debajo del pesión y aprieto un poquito hay que dejar un poquito de separación estamos en verano y por lo tanto la aire acción en esa parte de arriba que no ahogue vale la segunda vuelta que pase justo por encima de la yema vale que habrá hace bien y por último que ser ya lo que sería el corte que hemos realizado y ya nos vamos hacia arriba donde cerraríamos así quedaría hecho el injerto bueno pistacho maníaco espero que haya sido de vuestro agrado que hoy ha gustado el vídeo creo que me ha salido un poco largo pero quería enseñaros en vez de partirlo en dos veces que quedará todo registrado en un mismo vídeo creo que es más interesante y ya después los podéis descargar y verlo en el tiempo en rato en diferentes momentos a lo largo del día o cuando tengáis tiempo tiempo libre de aquí os recomiendo que le deis a la y al vídeo si os ha gustado que me pongáis en los comentarios qué estrategia lleváis a parte de la que yo he comentado por si os parece bien cambiarle el nombre si no la veis coherente yo digo que es una estrategia que llevo a cabo y la verdad que me va bastante bastante bien vale hay una pestaña al lado de like que pone compartir si creéis de que este vídeo le puede servir y es de ayuda a algún agricultor que esté pensando o que tenga que injertar o que bueno esté iniciándose en el cultivo del pistacho os podéis la pestaña se llama compartir y al darle a compartir pues podéis enviarlo por correo electrónico podéis enviarlo por whatsapp vale a cualquier amigo que que le sirva así que hasta la próxima i